Luego de nueve días de intensa búsqueda, las autoridades hallaron en este punto de la quebrada el cuerpo sin vida del patrullero Jairo Díaz, a pocas cuadras del CAI Villanidia y a escasos metros de viviendas y establecimientos comerciales. Qué vaina, uno está tan cerquita y a la final no está arprendente. Según la información que manejan las autoridades, hubo un acreciente producto de las lluvias. La corriente habría arrastrado el cuerpo del patrullero hasta este punto. A mí me cuesta fuerte que yo vi que patrullaron todas estas partes, las patrullaron. Al menos tiene que crecer bastante el arroyo para que pueda al menos hacer fuerza. Para los habitantes del sector fueron eternos los nueve días de búsqueda. Mucha zozobra, sobre todo, más que todo, por ejemplo, la policía cada rato requisando, entonces uno trabaja tranquilo. Y piden que se mantenga la presencia policial. Para que no haya tanto problema, tanta inseguridad. En el barrio Villanidia, ubicado en la localidad de Usaquén, impera la política del miedo. Habitantes del sector y comerciantes son reacios a entregar declaraciones. Aseguran que cualquier comentario puede poner en riesgo su vida.